Están criticando a Elon Musk. En Ucrania están criticando a Elon Musk y lo están atando de alguna manera a ciertos crímenes que por culpa de él han ocurrido y que muchos civiles han muerto por su culpa. Pero, ¿qué es lo que sucede realmente? Bueno, resulta de que ha sido criticado por sus acciones con el tema este satelital de Starlink, que esto ha perjudicado a los ucranianos. Resulta de que el consejero ucraniano llamado Mikhail Podlyak habría criticado públicamente a Musk. Así es, este señor es el consejero, aquí lo podemos mostrar, es el consejero del presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, este señor de acá, y él tuitea lo siguiente. Estas son acusaciones fuertes, ¿eh? A veces un error es mucho más que un error. Ya saben que la traducción de, por favor, disculpen la traducción, es un poco... A veces un error es mucho más que un error. Al no permitir que drones ucranianos destruyeran parte de la flota militar rusa a través de la interferencia de Starlink, Elon Musk, permitió que esta flota disparara misiles Kalir contra ciudades ucranianas. Como resultado, civiles niños están siendo asesinados. Este es el precio de un cóctel de ignorancia y un gran ego. Sin embargo, la pregunta sigue en pie. ¿Por qué algunas personas quieren defender tan desesperadamente a los criminales de guerra y su deseo de cometer asesinatos? Y se dan cuenta ahora de que están cometiendo el mal y fomentando el mal. Estas son las acusaciones de este señor hacia Elon Musk. Evidentemente, Elon Musk va a responder y respondió de la siguiente manera, aunque fue bastante breve. Respondió con lo siguiente. Entonces, Space Edge, que es la compañía que es la que crea los Starlinks y los envía al mundo. Y los envía, pues sí, a los países para que cubran con su internet y demás, ¿no? Sería explícitamente cómplice de un importante acto de guerra y escalada del conflicto. O sea, por una parte es el malo porque provocó esto en teoría indirectamente y por otra parte es el bueno porque gracias a él no murieron otras personas. Es que independientemente de lo que haría, iban a morir personas. Esto hay que dejarlo claro. Pero independientemente de lo que le haría, tal vez no morían ucraneros, pero morían rusos, como aquí lo deja saber Elon Musk. Entonces, él dice, oye, sí, yo tengo mis satélites a disposición de cada país donde los llevo. El problema es que yo no me voy a meter a una guerra. Yo no voy a meter que mis satélites sean clave para una guerra. Claro, entonces ya aquí entra el tema moral de, bro, pero es Ucrania, Ucrania. Bro, la gente es muy, o sea, hay mucha gente que solo lee titulares. Al final del día, las guerras, pues es que no hay un bueno y un malo. O sea, son negocios, son negocios. A uno le dicen que son nazis, al otro le llaman imperialista. Son negocios, al final del día son negocios. Yo creo que según lo que yo he leído y lo que he visto, pues al parecer sí habrían ciertos grupitos nazis en estas zonas en las que Rusia intentó invadir o ha intentado invadir. Y pues evidentemente Celeste, Nick dijo, no, no, no van a hacer esto. Que esta es una guerra que tiene años. Lo que pasa es que ya se formó a este nivel hace 18 meses. Pero esto es una guerra que tienen años. Ucrania y Rusia tienen años en esta guerra, ¿no? Más fría que nada. Ya ahora es evidentemente una guerra caliente y demás bélica. Pero sí, o sea, no sé, ¿qué opinas tú? Déjenmelo en los comentarios. O sea, ¿tiene que apoyar a los ucranianos? O sea, ¿tiene que mantenerse neutral? ¿Qué harías tú si fueras el dueño de Starlink? Yo creo que... No sé, es un tema complicado. Yo, mi postura... Mi postura está con Rusia. Porque entiendo de que al final del día tienen un argumento sólido y válido. ¿Por qué quieres nazis en tu país? ¿Por qué quieres apoyar a nazis en tu país? Al final, hay que entender algo. Hay que entender algo. Toda esa zona de ahí era una unión. Toda esa área de ahí era una unión, siendo Rusia la madre de todas. Que sí, que los tiempos han pasado y demás. Pero claro, el gran error que cometió la Unión Soviética fue precisamente el derecho de autodeterminación. Que provocó que estos pequeños pueblecitos, o paisitos, como quieras llamarlo, quisieran desaparecerse... No desaparecerse. Mi español, perdonen. Mi inglés español, perdonen. Que quieran separarse de la Unión Soviética. Porque somos distintos. Hablamos distinto. Pero en China, más que una población o un país, es una civilización. Tú vas a China y se hablan hasta mil idiomas distintos. Y no por eso se tienen que separar y ser nuevos países. Este fue el gran error de la Unión Soviética. Si la Unión Soviética se mantenía uno solo y evitaba estos separatismos de... No, que ahora yo soy Polonia. No, que ahora yo soy Ucrania. No, que soy Bielorrusia. No, que ahora yo soy... No pasaba la caída. Entre otros errores que cometieron, por supuesto que cometieron muchos errores más que ese. Pero ese fue uno clave importante. Y hoy día, pues, obviamente Rusia, que tiene sangre imperialista, que tiene sangre territorial, ha dicho... Oye, ahí hay nazis. No quiero saber de nazis, por favor. Que es uno de los argumentos que están utilizando, ¿no? Ya tú dirás si es verdad o es mentira. Hay gente importante que argumenta que sí, que hay. Hay otra gente que dice que no, que es mentira. Son negocios, las guerras son negocios. Sin más. Entonces, yo creo que el no meterse en esta guerra es lo mejor que podemos hacer. Dejar que ellos resolvan su mundo y nadie meterse. Lamentablemente es como funciona el mundo. Es como cuando se está peleando una persona con otra. Y sí, puede que sea un abuso, pero tú intentas ayudar a la persona abusada y el perjudicado termina siendo tú. Te llevas una apuñalada, te llevas un balazo por meterte. O sea, lo único que puedes hacer es grabar y reportar a las autoridades como mucho. Y si se enteran que fuiste tú el que grabaste, hasta luego te buscan y te identifican y te mandan. O sea, no se metan en esas cosas. Es mi opinión. Pero tú déjame en los comentarios, ¿qué opinas? ¿Qué opinas sobre esto? Claro que sí me gustaría saber qué opinas. Que vuelva la URSS. En una guerra todos son criminales, solo se castiga el bando perdedor. Estoy esperando que Starling baje de presa del cuadro. ¿Qué? ¿Qué Starling? ¿Cómo así? Los únicos usuarios son de USA. Ah, no, eran las películas. Deje que los malditos conflictos bilaterales sean esos conflictos bilaterales. Como persona puede que soy yo con el que mandan bandería. No tengo idea, para el lado contrario. Amos, ahí estaré. Uh. Por los errores cometidos por la nefasta administración y el tamaño de la URSS, pues, se separaron armas alejadas. Vendría balas. Amos, vamos a ver si me diera la oportunidad. O sea, claro, eso es otra cosa. Vendirías armas a ambos. Puede, puede... Claro, son temas polémicos, bro. Y ahora Elon Musk está... O sea, no es un cualquiera. No fue un cualquiera que está acusando a Elon Musk. Es el consejero del presidente Zelensky. Elon Musk, ¿cómo es posible que permitas esto? Elon Musk ya respondió, bro. Si hacía esto, pues, sí. Tal vez no morían gente de ustedes, pero iba a morir gente de Rusia. Y ya sí, mi satélite iba a formar parte clave para esto que hubiese pasado, ¿no? Lo que pasa es que esto hubiese evitado tal y tal y tal. Pero, no sé, bro. Es muy polémico. A mí me gusta meternos en estos temas. Es muy polémico, pero... Pero va. Va. Seguimos con más temas. Seguimos con más temas.